... Esta mañana firmó un convenio con el ayuntamiento en materia de colaboración para llevar capacitación a las clases más necesitadas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, que hemos encontrado un excelente ambiente con la presidencia municipal. Hemos firmado un convenio que nos permitirá hacer seis cursos, ejercer un presupuesto importante, adquirir equipo y materiales para llevar a cabo los cursos. Hemos acordado también al final de los cursos hacer un seguimiento de los egresados para ver cómo impactaron los cursos en la vida de esas gentes con el propósito de que los cursos que impacten más los volvamos a hacer y los que no impactan, los que no tienen repercusiones en la vida de las gentes que los llevan, pues no seguimos haciendo, porque los recursos son limitados y utilizarlos en algo que finalmente no sea muy útil, pues no tiene sentido. Siempre cualquier cosa que aprenda la gente le sirve, pero en este caso estamos apostando a que le sirva para la vida y también para el trabajo. Hay una magnífica relación con el ayuntamiento, nos ayuda el hecho de que mantenemos desde hace años una amistad, una relación con el presidente, con su padre y pues ahora vamos a hacer uso de esas buenas relaciones para bien de ambas instituciones y de la gente de Rosario. ¿Qué tipo de cursos se van a ofrecer? Computación, carpintería, huertos de traspatio, son seis cursos distintos. ¿Qué tipo de cursos se van a ofrecer? ¿Qué tipo de cursos se van a ofrecer? Gracias.